Hola. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Hola. Ya Héctor le has ido entreteniendo, pero disculpen la... Sí, claro, pero tenemos mucha gente en común. Nosotros también tenemos alguna... El deporte está con turismo, y Héctor está en turismo. Es interesante. ¿Puedes contar? Nada, gracias por recibirnos. Para nosotros es una de las primeras veces que nos llaman para esto, para la fórmula. Nos lleva un poco Sainz siendo campeona. Y agradecemos la invitación, sobre todo... Y me gusta mucho el deporte del mar. Ah, sí. Escogí aulas, en plan... No, yo he seguido. Yo he seguido. Escogí, bueno, intento ahogarme. Vean qué potencial tiene esa playa de cara a un turismo de nivel medio de camiones. Que es bastante cutre ir allí a aprender a hacer win y verte un camión. En Fuertaventura no te encuentras eso. Claro.